Adriana Ugarte es Sira, una sencilla costurera que dará un giro radical a su vida al dejarse arrastrar por la pasión. Así arranca el tiempo entre costuras, la nueva serie de Antena 3 basada en la novela de María Dueñas. La ficción se enmarca entre Madrid, Tanger y Lisboa en los años 30, una época convulsa en la que los personajes tejen su propia historia. Sobre todo yo creo que lo más fuerte es la potencia que tiene el amor, ¿no? Como para abandonarlo todo y dejar a tu propia madre. Eso es lo que de repente me arrebató más, ¿no? Lo fuerte que es el amor, lo inconsciente que te vuelve, ¿no? Te vuelve una descerebrada. Me gusta mucho de Sira la parte pilla que tiene también, ¿no? Es una chica muy tierna, es muy dulce, es muy legal, pero también tiene una parte pilla de sacarse las castañas del fuego cuando está aquí, que tiene que desarrollar por propia necesidad y que me gusta, ¿no? Sobre todo lo que más me gustaba era esto, o sea, diferenciar la señora y Sira para mí era muy importante, ¿no? Que eran dos personajes de clase social muy distinta y una se había abocada a las pequeñas perrerías. Hananiu es Rosalinda, un personaje histórico real lleno de fuerza e independencia que en la ficción será la mejor amiga de Sira. Es divertida, es emocionante, es una persona que sufre mucho en su vida pero siempre tira para adelante y busca la felicidad. Es una mujer, que es un ejemplo para mujeres de hoy también porque es mujer libre antes de su época. Peter Vives es Marcus, el verdadero amor de Sira. Marcus llega a su vida después de haber sufrido un enorme desengaño que la ha llevado al borde del abismo. Mi personaje es un periodista, es un periodista que viene a Tánger para... En un principio hace como un chantaje con Sira y con Rosalinda. Llegan a un acuerdo en el que él ayudará a traer a su madre, a la madre de Sira, a Tánger. Pero a cambio quiere una entrevista con Beigvedere y con gente de alto nivel, alemanes e ingleses, españoles, nacionales. Y entonces es a priori un personaje un poco interesado, muy seguro de sí mismo pero muy galán. Los destinos de las dos personas son muy distintos. No se sabe si el destino las unirá o no. Frances Garrido es el comisario Vázquez, el hombre que le tiende la mano a Sira cuando se encuentra desolada en Tánger. Una ciudad extraña a la que llega por amor y en la que acabará siendo abandonada. Claudio Vázquez es el comisario de una ciudad y en una época convulsa, muy convulsa, en la que parece que el orden moral de las cosas está cambiando. La vida de estos personajes se entrecruza en una novela que tiene de fondo el escenario previo a la guerra civil española. El amor y los afectos son la base de esta historia, con dosis de aventura y una trama de espionaje. El amor y los afectos son la base de esta historia, con dosis de aventura y una trama de espionaje.